Aunque era mucho recorrido, es muy largo el viaje Tranquila, siéntete segura, disfruta del paisaje Por fin la suerte esta vez se puso de mi lado Por fin la vida me sonrió cuando me diste tu mano Viví tu vida conmigo En las buenas y malas estaré contigo Viví tu vida conmigo No seré tu abrigo cuando sientas frío Viví esta vida conmigo Porque pienso en ti cada vez que respiro Porque eres tú mi paz, mi bendición Mi bendición Vive tu vida conmigo En las buenas y malas estaré contigo Vive tu vida conmigo Yo seré tu abrigo en las noches de frío Viví esta vida conmigo Porque pienso en ti cada vez que respiro Porque eres tú mi paz, mi posión